El actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el uruguayo Luis Almagro, ganó las elecciones en las que se enfrentaba a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y seguirá al frente del organismo durante cinco años más. Almagro recibió el apoyo de 23 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que 10 países respaldaron a Espinosa y la misión de Dominica se ausentó de la sesión. La votación de carácter secreto se produjo en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA marcada por la polémica debido a que un grupo de países, entre ellos México y 13 miembros de la Comunidad del Caribe, pidieron que se aplazara debido al coronavirus. Espinosa no pudo estar en la sala de la OEA donde se celebró la votación porque la organización decidió limitar la asistencia por el virus. Su candidatura había sido respaldada por Antigua y Barbuda y San Vicente y Las Granadinas, dos de los países caribeños más cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y había logrado captar buena parte de los votos del CARICOM, así como el respaldo de México gobernado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Almagro, que fuera canciller del expresidente uruguayo José Mujica entre 2010 y 2015, no cosechó esta vez el mismo respaldo que hace cinco años cuando recibió el voto a favor de 33 de los 34 países en unas elecciones en las que era el único candidato. Almagro concluirá su primer mandato como secretario general en mayo y entonces comenzará otro periodo de cinco años hasta 2025.